El que más sabe No va a ser la causa De que yo me muera No va a ser la causa De que yo me muera De que yo me muera No va a ser la causa ¡Hey! ¡Antonito Herrera! ¡Lleva! ¡Mi botellita! ¡Para que la vas a ver Andonito! ¡Bueno, Rágame Torre! El que se la sabe ¡Para todo el barato! ¡Ahhh! ¡Me dice la puta que no me quería! ¡Me dice la puta que no me quería! ¡Me vivía llorando! ¡Esta noche lloría! ¡Me vivía llorando! ¡Esta noche lloría! ¡Esta noche lloría! ¡Me vivía llorando! ¡Hey! ¡Me vivía llorando! ¡Uyete bajo, Bartolus! ¡Me vivía llorando! ¡Me vivía llorando! Ese es rojito, y ese es de gran Música Pa' echarlo al barato, me lo dijo a mí Pa' echarlo al barato, me lo dijo a mí Este es el merengue, que me gusta a mí Este es el merengue, que me gusta a mí Que me gusta a mí, este es el merengue ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué le местiva! Este es el merengue, que me gusta a mí ¡Chimpo! ¡Chimpo que suena bonito! ¡Chimpo que suena bonito! ¡Chimpo que suena bonito! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ay, como no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!